Buenas tardes, pues para mí es un gusto conocerte a Leida, muy interesante la descripción del libro y por supuesto que lo vamos a leer. Y pues para mí es un honor entregarte este reconocimiento a Leida Rojo por su destacada participación como escritora del libro Chispas de un mismo fuego en la Feria del Libro Cobáez Mazatrán 2023, realizada ayer 19, 20 y 21 de abril del presente año en la ciudad de Mazatrán. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y es un gusto para nosotros también agradecer y dar un reconocimiento a María Esperanza, muchísimas gracias por estar aquí. En el nombre del proyecto de bachilleros del Estado de Sanadoa, le damos un mereceo reconocimiento por su participación. Gracias. Gracias. Gracias.